El momento es presentado por Brahma Gracias señor Santos, miren cuando las cosas se calientan en este país tan tropical yo me enfrio con Brahma Light, haz tu lo mismo porque Brahma Light está nítida y así de nítida está la primera chica talentosa que nos visita a continuación aquí en el estudio, adelante Másame que no me mentes, cada vez que dices que me quieres Virzavit es una chica dominicana que radica en Estados Unidos Viene a la república a presentar su propuesta musical cargada de ritmo, romance y sentimientos Con su nombre misterioso nos empuja hacia un nuevo concepto y llama la atención de todos Su álbum será reflejo de todo su talento y esfuerzo Esta es la primera televisión en República Dominicana de la producción de Virzavit Me han separado de ti Y yo te juro que no sé qué voy a hacer ¿Qué haré alejándome de ti? Y este amor solo sabe crecer, 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 crecer Será que estoy marcada solo para ser de ti Será que las palomas volarán en tu jardín Será que se oye a todo el cuerpo que me hace sentir Será, será y esperaré sola Por nada me separaré de ti Con mi palabra basta para ser feliz Una manzana de amor te prometeré Ya que estaré solo por ti Será, 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 será Será, 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 será Será, 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 será Lomas volarán en tu jardín Será que estoy a todo el cuerpo que me hace sentir Será, será Y esperaré Y esperaré solo por ti Será que mi alma está atada a ti Será que yo no puedo vivir sin ti Será que yo no puedo soñar sin ti Esperaré, esperaré Por ti, por ti Por ti Por ti, por ti Bueno, en este programa divertido ¿Cómo se siente? Muy bien, yo me alegro de eso Gracias niños Cuéntame de ti Me dicen, tú vives en los Estados Unidos Naciste allá, naciste aquí No, yo soy dominicana Soy dominicana Nacida aquí Claro, claro Ok, pero te criaste allá No, yo tengo como unos cinco años Cinco años allá Y antes de irte para los Estados Unidos Ya tú habías tenido experiencia Como cantante aquí en la República Dominicana Sí ¿A dónde? Yo cantaba en la iglesia En el coro local En el coro local Desde niña de los tres años Empecé a cantar Sí, muy bien Entonces ya tú tienes tú Una nueva producción que se llama Será Sí Es tu primera, ¿verdad? Sí, sí Eso es con el respaldo de una casa disquera Cómo es el asunto O sea, ¿cuál es el trabajo Que tú estás haciendo Precisamente para Caminar en este En este mundo del espectáculo? Bueno, exactamente No es una casa disquera Es mi productor Se llama Audio 3 La compañía Y él confió en mí Y estamos trabajando A ver cuándo aparece acá Una casa disquera Muy bien, bueno Eso es importante En internet Tú tienes tu página Tienes todo, ¿verdad que sí? Virsavit.com Virsavit.com MySpace slash Virsavit Facebook slash Virsavit Ah, bien, Facebook Facebook Ella tiene su Facebook Facebook punto com slash Virsavit Muy bien Ah, bueno Hay que recordar Que Virsavit Deja de decirte Tú iba en Nueva York ¿Verdad en Nueva York? Sí, en el Bronx En el Bronx La gente del Bronx Se está viendo ahora mismo En televisión internacional Así que Ese saludo para ellos Que conocen de tu trabajo Un beso muy grande para ellos Gracias por el apoyo Y a la gente de aquí De República Dominicana Que de verdad Me sorprendí Con el apoyo que me brindaron Y vamos lento Está en los primeros lugares Y fue de grato orgullo Para mí Gracias Muy bien Bueno, pues entonces Vamos a seguir disfrutando De tu música En este programa Divertido Gracias Impresióname Con los detalles Estoy lista Para que me hables Estúdiame Y de seguro Ganarás mi corazón Deméstrame Deméstrame Que no me mentes Cada vez que dices Que me quieres No quiero jugar Necesito un verdadero amor Dame tiempo Para conocerte No te apresures No quiero cometer Errores de antes Me han herido Tanto ya Quiero algo de verdad Vamos lento Dame algo de tiempo Para amar Yo tengo miedo Quiero soltarme Quiero atreverme Pero no he tenido suerte Yo quiero un amor sincero Y verdadero Tal vez lo tienes tú Ven, enséñame Y hazme sentir Lo que no he vivido aún Conóceme Lentamente Mírame con ojos diferentes Estúdiame Y de seguro Ganarás mi corazón Deméstrame Que no me mentes Cada vez que dices Que me quieres No quiero jugar Necesito un verdadero amor Dame tiempo Para conocerte No te apresures No quiero cometer Errores de antes Me han herido Tanto ya Quiero algo de verdad Vamos lento Dame algo de tiempo Para amar Yo tengo miedo Quiero soltarme Quiero atreverme Pero no he tenido suerte Pero no he tenido suerte Yo quiero un amor sincero Y verdadero Tal vez lo tienes tú Ven, enséñame Y hazme sentir Lo que no he vivido aún Lo que no he vivido aún Vamos lento Dame algo de tiempo Para amar Yo tengo miedo Quiero soltarme Quiero atreverme Pero no he tenido suerte Yo quiero un amor Si yo quiero un amor Y verdadero Tal vez lo tienes tú Ven, enséñame Y hazme sentir Lo que no he vivido aún Muchísimas gracias Sabir, Sabir Que estuvo con nosotros En Divertido Felicidades amor Tienes una linda voz Y que tu futuro Sea brillante A partir de este momento Nosotros continuamos En Divertido Ya se está acercando El momento Del segundo millonario Millonario